¡Andorín! Quiero que le digas a todas esas chicas que no importa donde estés tú la vas a amar y yo también la ¡Vamos a irse! Mañana será el primer día y qué voy a hacer sin tu compañía Mañana será y ya me enteré que tú no estarás ¿Ahora qué voy a hacer? Dime tú en qué colegio tú estarás en el recreo y seguro te voy a acompañar ¡Conmigo! No importa en qué colegio estés, no importa la universidad no importa dónde estudiarás no importa por qué te voy a encontrar ¡Singas un grito! ¡Oye Alex! No importa en qué colegio estés no importa la universidad nuestro amor es de verdad no importa las fronteras no importa eso Señor te quiero mi amor vení dame un beso solo no importa no importa no importa ¿Qué pasó? Следado de mi pupitre está tuyo Y tú te fuiste ¿Qué pasó? Y en ellos todos dibujamos Cero corazón Quieres ser tuyo Pero tú me fuiste del colegio Y nuestro amor en mi queda era como un sueño No importa en qué colegio estés No importa la universidad No importa dónde estudiarás No importa por qué te voy a encontrar Una huya, hoy te encuentro aquí, ¿sí o no? No importa en qué colegio estés No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa la frontera Nos abrazamos En un avión de papel Te escriba, Dios te amo En un avión de papel Te escribiré Mi amor, que bella Que te amo Yo te amo Y ahora te amo, mi amor Y quiero que grite un fuerte Buya, 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 buya No importa en qué colegio estés Y mientras tanto Yo sigo aquí con Sarserí Con mucho swing Y con cariño Que también tiene swing Que rico Vente, vamos Vamos allá Chicas, con nosotros Más allá ¿Qué qué? Tomás, con nosotros No importa en qué colegio estés